Hoy en Pasión Móvil presentamos el review del ZTE Blade V30 Vita ZTE continúa su agresiva expansión, mantiene una continua evolución en sus líneas de smartphones ahora con el Blade V30 Vita, que en esta nueva generación incorpora algunas mejoras en varios aspectos, aunque no todos son buenas noticias. Entre lo más notorio tenemos su diseño, el cual luce más agresivo pero a la vez mucho más elegante que en generaciones anteriores, dotado con una textura lineal en su carcasa trasera que otorga firmeza al sostener el equipo. En las manos, el Blade V30 Vita se siente sólido y capaz de resistir cierta cantidad de impacto sin sufrir daños mayores, si bien la zona de sus cámaras traseras, aunque elegante, sin duda podría sufrir algún tipo de cuarteadura si no la tratamos con el debido cuidado. Su pantalla es de buena calidad, con ángulos de visión bastante amplios y una luminosidad más que suficiente para su segmento, aunque bajo la luz del sol directa si se opaca considerablemente. Por otro lado, en el costado derecho encontramos los botones de volumen y el botón de encendido, el cual hace las veces el lector de huellas dactilares, sin duda mi posición favorita ya que resulta ergonómicamente perfecto en las manos y de esa forma podremos desbloquear nuestro smartphone con gran facilidad. El sensor funciona bien, aunque si llega a tener algunas fallas eventuales al momento de detectar el toque. Abajo, el Blade V30 Vita cuenta con el puerto USB tipo C, el jack de audio y su bocina integrada, la cual ofrece una calidad aceptable y un volumen más que fuerte. Eso sí, este smartphone cuenta con audio DTS, el cual podremos configurar a nuestro gusto y preferencias. Por su parte, el jack de 3.5mm nos ofrece una calidad buena, la cual también se ve beneficiada por la presencia de la tecnología DTS, otorgan una experiencia auditiva bastante positiva que podrá garantizar la calidad para la gran mayoría de usuarios, no así para los más exigentes. En cuanto a especificaciones, el Blade V30 Vita cuenta con un procesador ARM Cortex A55 de 8 núcleos a 1.6 GHz acompañado de 3 GB en memoria RAM, así como 128 GB de memoria interna ampliables con microSD de hasta 512 GB. Su pantalla IPS LCD de 6.82 pulgadas cuenta con resolución HD extendida y una densidad de píxeles de 288 puntos por pulgada cuadrada. Encontramos Android 11 revestido con la capa de personalización Mi Favor UE en su versión 10.5, además de Wi-Fi BGNAC, pero solo en la banda de 2.4 GHz. Cuenta con Bluetooth 4.2 con A2DP y se trata de un dispositivo 4G LTE con Dual SIM. Por otro lado, su sensor principal es de 48 megapíxeles F1.8 con enfoque por detección de fase, además de un sensor macro de 5 megapíxeles F2.4 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles, acompañados con un flash LED y la posibilidad de grabar video Full HD a 30 cuadros por segundo. Al frente encontramos su cámara frontal de 8 megapíxeles F2.0. El Blade V30 Vita cuenta con A-GPS y su puerto USB tipo C 2.0 puede recargar su batería interna de 5000 mAh, eso sí, no cuenta con carga rápida, pero su autonomía llega más allá de los dos días de uso regular. Bien el sensor principal de 48 megapíxeles hace un muy buen trabajo siempre que haya luz natural, el hecho es que se extraña la presencia de un sensor gran angular, el cual se había convertido en algo estándar en casi todos los equipos de gama media hasta la llegada de los sensores macro, que parecen estar cada vez más presentes en los smartphones actuales. Por otro lado, su interfaz es funcional y cuenta con las opciones base que esperarías encontrar en un equipo de su segmento, sin embargo, el procesador del equipo se queda algo corto al momento de mover los elementos y puede llegar a ser algo levemente frustrante para cambiar cualquier opción el hecho de que la interfaz sea lente o se llegue a congelar por momentos, algo que definitivamente es inaceptable en un equipo cuyo precio supera los $4,500 pesos mexicanos, unos $225 dólares al cambio actual. Para colmo de males, ambos sensores son prácticamente inservibles cuando el reloj disminuye, entregando resultados francamente malos como veremos a continuación en el resto de las pruebas de fotografía y video. Eso sí, para que tengas una idea más clara y objetiva de lo que puedes esperar el ZT Blade V30 Vita, te dejamos con una galería de fotografías y videos que grabamos con el equipo bajo distintas circunstancias lumínicas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!